Este hotel está situado en la principal avenida de Haka, desde donde se puede ver la impresionante ciudadela, construida en 1595, y a solo 20 minutos de las pistas de esquí de Astún y Candanchú. El establecimiento se encuentra a los pies de Peña Oruel, en el Camino de Santiago, junto a las Cumbres Nevadas de los Pirineos. El hotel cuenta con restaurante, cafetería, discoteca, piscina para niños y adultos en verano y aparcamiento en garaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com